El teniente alcalde delegado del Valle del Guadiar, Óscar Ledesma, señaló antes de la misa que se trataba de un día para recordar a un sacerdote que fue muy querido en la zona y que lamentablemente falleció por causas naturales en su pueblo natal, en Vejer de la Frontera. Un párroco que nos dejó recientemente, el pobre ha acabado de irse a su pueblo natal que era Vejer y de una forma ingrata y repentina nos encontramos hoy aquí en su funeral. Un gran recuerdo, los años que estuvo aquí por su forma de ser, por su atención siempre a las personas del pueblo, las facilidades que daba a la hora de cualquiera de los acontecimientos que se tenían que realizar en la iglesia, pues marcó, ha sido uno de los párrocos junto con el padre Atacho en su momento que estuvo aquí inicialmente, que han marcado huella aquí en toda la población y en un día triste, un día de luto y que Dios lo tenga en su gloria. El padre Agustín Borrell fue ordenado sacerdote en 1986. Comenzó su ministerio en la parroquia de San Bernardo Abad, en La Línea. Posteriormente fue destinado a Tarifa, donde también ejerció como delegado episcopal de Pastoral Sanitaria, delegado episcopal del Año Santo, Compostelano 2004 y delegado de la peregrinación a Roma. Después fue enviado a Guadiaro, donde tuvo la responsabilidad no solo de la parroquia de dicha barriada, la de Nuestra Señora del Rosario, sino también del Santuario de la Divina Misericordia en Pueblo Nuevo, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en San Enrique, la capilla de Nuestra Señora del Carmen en Torreguadiaro y la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes en Soto Grande. Un año antes de fallecer, el pasado 13 de noviembre, fue destinado a Vejer de la Frontera en su localidad natal. ¡Gracias! ¡Gracias!